Ya está en España. El sacerdote Miguel Pajares ha llegado esta mañana agotado pero estable dentro de la gravedad. Pajares no tiene hemorragias y los médicos tienen la esperanza de que evolucione de forma favorable. El religioso, el primer europeo infectado de ébola, ya ocupa una habitación aislada del hospital Carlos III, el mismo al que ha sido trasladada también su compañera, la monja Juliana Bonoa. Hoy ha sido sometido a un nuevo examen que descarta a Inolujambio que haya sido contagiada. Así es, Sor Juliana no está infectada por el virus del ébola. Los resultados de sus análisis son negativos, sin embargo va a continuar bajo un estricto protocolo de máximo riesgo. Mientras tanto, el padre Miguel Pajares continúa estable. Eso significa que sus constantes vitales, su temperatura, su ritmo cardíaco son buenos. Y además hay dos datos positivos, no tiene hemorragias y no hace falta alimentación intravenosa. Se puede alimentar, puede ingerir alimentos sólidosos. Diagnóstico estable, estado febril, algo desorientado y sin necesidad de ayuda respiratoria. Es la primera evaluación médica realizada en España a Miguel Pajares. Además, el sacerdote no tiene hemorragia, señal de que el ébola no ha entrado en una fase crítica y su recuperación parece probable. Por su parte, la hermana Juliana presenta buen estado general y sin síntomas del virus. Se le ha realizado un nuevo análisis de ébola aquí en España y su resultado, como el realizado en Liberia, es negativo. Se quieren descartar sorpresas, aunque la religiosa sí debe tratarse de fiebres tipoideas. Que tienen tratamiento, aparte del soporte, tiene tratamiento antibiótico y se la pondrá el tratamiento, que estoy seguro que ya lo tiene. Según una cura conocida para la enfermedad, ahora el único tratamiento para el religioso español consiste en facilitar medidas de soporte vital. Que el paciente no se deshidrate, hidratarle, su eroterapia adecuada. Sanidad por ahora descarta además el uso del suelo experimental con el que se ha tratado a los enfermos de ébola en Estados Unidos y del que poca información se tiene.